Usaer 09 trabaja con niños que presentan atraso escolar, esto causado por alguna discapacidad. Sobre el tema mencionó Sonia Lucero Moreno-Lguín, maestra de comunicación y lenguaje, quien trabaja con niños que tienen esta discapacidad. Claro que sí, nosotros atendemos niños que tienen problemas de lenguaje y niños que tienen problemas de comunicación. Dentro de los niños que tienen problemas de lenguaje son los niños que presentan algunos fonemas alterados, problemas de articulación. Y los niños que tienen problemas de comunicación entran los niños que tienen sordera, ya sea total, pérdida parcial. Pues regularmente se atienden 10 escuelas, dentro de las 10 escuelas hay un promedio de 10 a 15 alumnos que se están atendiendo. A nosotros nos piden un promedio de alumnos, es regularmente los que se atienden, pero se atienden a todos los niños que necesitan la terapia de lenguaje. Pues en algunas situaciones es más falta de conocimiento, de que existe el servicio dentro de las escuelas. Entonces esto es lo que impide a lo mejor que los niños sean atendidos en esta área, porque pues las mamás no tienen todavía el conocimiento de que existen los servicios dentro de las escuelas integradoras. El servicio está totalmente gratuito, se da por parte de USAER 9. A nosotros nos los canaliza el maestro regular, este lo canaliza el maestro de apoyo y posteriormente se hace la canalización al área del lenguaje. ¡Gracias!